Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Salem Ergi, corresponsal de Mediaset en Israel, informa en el programa de Ana Rosa sobre la situación del coronavirus, cómo está afectando a los israelíes y, sobre todo, los detalles de la cuarta dosis que ya han recibido. Israel mantenía un confinamiento exhaustivo debido a la variante Omicron pero, por el momento, las autoridades han decidido cambiar su decisión, quieren poder seguir su vida, han puesto una norma básica y que no haya cierre ni confinamiento en todo el país. Básicamente dicen que los que no estén vacunados que se queden en casa, matiza el periodistas. Este contagio masivo es el modelo que va a seguir, siendo poco virulenta, detalla. La cuarta vacuna y la medicina de Pfizer el corresponsal informa que el director de Sanidad aprobó la cuarta vacuna para los inmunodeprimidos, para todo el personal, habitantes de los asilos, que son de riesgo, y posiblemente también se extenderá a los equipos sanitarios. Sin embargo, esta avalancha de vacunas no es real porque el periodista explica que Israel tiene dos agujeros. Uno, es la baja respuesta de vacunación entre los niños de 5 a 11 años. Básicamente la mayoría de los contagios son del grupo de esta edad. Dos, hay un grupo ideológico de unas 600.000 personas que dicen que pase lo que pase no se van a vacunar, detalla Emergi. Además, el periodista apunta, la falta de confianza es clave. La vacuna es fundamental es para evitar las muertes y la medicina de Pfizer que ha llegado ahora mismo reduce un 90% el riesgo de muerte o de enfermedad grave, termina diciendo sobre el país. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.